¡Emoque! ¡Emoque! Vestidos de luto y cargando un ataúd, un grupo de jóvenes inmigrantes escenificó el funeral de sus sueños frente al edificio federal de la capital de Carolina del Norte. Una acción de protesta ante el fin del programa de acción diferida para los llegados en infancia o DACA, el cual dejó de existir oficialmente el lunes 5 de marzo, dejando a unos 800 mil jóvenes inmigrantes en la incertidumbre. Me siento muy triste y estoy muy enojada porque otra vez mi vida y muchas de mi comunidad están dejando en limbo y no sabemos lo que va a pasar con nuestras vidas o con nuestro futuro. Frustrada, enojada y con ansiedad de quién sabe si va a pasar algo y más que nada que sé que voy a poder renovar, pero eso no es una solución para mí. Los manifestantes también protestaron por la inacción del Congreso para aprobar una ley que proteja a los dreamers de la deportación tras el fin de DACA. Les dieron una fecha para hacer algo y no hicieron nada, entonces como nos dejaron morir, nos dejaron morir como todas las leyes que habían propuesto. A pesar de la lluvia y el frío, los manifestantes se tendieron en el suelo para simbolizar no solo la muerte de sus sueños, sino también a los inmigrantes que murieron tras ser deportados y demostrar el peligro que ellos enfrentarían si son obligados a regresar a sus países de origen. La protesta se hizo frente al edificio federal de Raleigh, donde queda la oficina del senador federal republicano Tom Tillis, para pedirle que promueva una legislación que permita legalizar a los dreamers, pero sin las restricciones que él ha propuesto en el Congreso. No queremos la misma cosa de DACA, queremos algo más permanente, algo que también incluye más gente, que son indocumentados. El senador Tillis es autor de uno de los proyectos de ley que daría una vía hacia la ciudadanía a los beneficiarios de DACA, aunque su propuesta tiene algunas restricciones que los dreamers y los activistas pro-inmigrantes no están dispuestos a aceptar. Junto con la idea de dar más dinero a una frontera, a una pared entre México y los Estados Unidos, para nosotros no fue una opción realística, entonces esa fue la razón en que queríamos tener esa protesta aquí, hoy en día, apoyando por un Dream Act limpio. La protesta terminó con un llamado a seguir luchando por los derechos de los soñadores, para que ellos puedan hacer realidad sus sueños en los Estados Unidos. ¡Gracias!